Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Les quería agradecer a todas que estén acá y tratando de ayudar a los chicos. Estoy en el jardín yo. Hoy estoy en el jardín. Sí, sí, hoy estoy en el jardín. Justo se dio la casualidad, pero no podía postergarlo, porque hoy las familias esperan la provisión alimentaria. Y también estamos entregando cuadernillos con actividades para los niños que no tienen conectividad. Gloria me contaba lo mismo, que ayer había estado con esa tarea en el Dorrego. Sí, claro. Se va acercando también la provisión de alimentos a algunas familias. Bueno, nosotros también trabajamos con las cuentas de MBL, enviando a los chicos las actividades a través de mails. Romina, el Paula debe ser un poco distinto en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que contamos con una gran ventaja, que es que hace más de tres años venimos trabajando con el Classroom. Nosotros tenemos 1.018 alumnos, y en este momento están los 1.018 conectados. Es decir, estamos trabajando con todos. Si hay algo que esto nos está ayudando de alguna manera a todos, es a imponernos algunos cambios, ¿no? En el tema de incluir tecnología. No reemplaza, pero digo, hay cosas de todo esto que la verdad es que te ayudan. Sí, así es. Lo primero que apareció es la solidaridad y el compañerismo. Entonces, el que manejaba un poquitito más la tecnología, empezaba a darle una mano al compañero. Quiero valorar especialmente el acompañamiento de la familia. Lo que siento ahora es que se está generando un sentido de corresponsabilidad. Yo creo que todos estamos aprendiendo de esto, y creo que el desafío nuestro es tratar de no dejar a nadie atrás. Gracias a ustedes por el compromiso de siempre, pero además por este nuevo desafío y esta capacidad de reinventarse. Yo me siento muy orgulloso de cada uno de los que son parte de nuestra familia municipal, y además especialmente de nuestro sistema educativo. Así que muchas gracias. Le mando un beso grande. Muchas gracias. Otro, un beso.